Hola, yo soy una abogada con ASAP, el proyecto de apoyo para solicitantes de asilo. En este video, les vamos a informar sobre el reinicio del Programa para Menores de Centroamérica, o CAM. El 10 de marzo de 2021, el gobierno de los Estados Unidos anunció que se iniciará de nuevo el Programa para Menores de Centroamérica, o CAM, por sus siglas en inglés. La administración de Trump pausó el programa en 2017. ¿Qué es el programa del CAM? CAM permite a ciertos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitar el estatus de refugiado desde sus propios países y recibir permiso para entrar en los Estados Unidos. ¿Quién es elegible para CAM? Aún no sabemos cómo funcionará el programa CAM. Cuando el programa estaba activo anteriormente, el programa CAM solo estaba disponible para ciertos menores solteros que tenían menos de 21 años. Estos menores también necesitaban al menos un padre en los Estados Unidos, con ciertos tipos de estatus migratorio. ¿Qué tipos de estatus puede tener un padre para ser elegible para CAM? Anteriormente, padres con los siguientes tipos de estatus migratorio eran elegibles para solicitar atraer sus hijos bajo el programa CAM. Residencia permanente, estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés, parol, acción diferida, salida forzosa diferida o DEV por sus siglas en inglés, y suspensión de deportación. Cuando el programa estaba activo anteriormente, los solicitantes de asilo no eran elegibles para atraer sus hijos bajo el programa de CAM. Sin embargo, el gobierno está en proceso de evaluar el programa CAM y podría haber cambios en cómo funcionará el programa en el futuro. Estaremos atentos a las actualizaciones sobre CAM para poder informarles más al fondo. ¿Cómo funcionará el reinicio de CAM? Habrá dos fases para reiniciar el programa. Primero, se procesarán solicitudes que se habían sometido y que nunca recibieron decisión final antes del cierre del programa en 2017. Segundo, el gobierno aceptará nuevas solicitudes bajo este programa. Todavía estamos esperando más información sobre el proceso para las nuevas solicitudes, pero tenga en cuenta que anteriormente el proceso de solicitar CAM era algo difícil. La información sobre este programa todavía se está desarrollando. Estaremos pendientes sobre las actualizaciones y les informaremos sobre cualquier novedad. Por el momento, usted puede leer más sobre el reinicio del CAM en los enlaces que les vamos a dejar abajo. Muchas gracias por su tiempo.